Estas son miradas que reflejan años de experiencias vividas, pero con las ganas de valerse por sí mismos. Son los abuelitos artesanos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM. En el municipio de Acayuca, en Veracruz, quienes a pesar de la difícil situación económica, han sabido obtener ingresos mediante trabajos a base de material reciclado, que se encargan de convertirlos en una verdadera obra de arte. Así es, son unos talleres de manualidades con productos reciclados, como el papel periódico, algunos retazos de tela, con actividades para los adultos mayores, obviamente con la firme intención de que ellos puedan hacerse de un recurso, debido a que la edad ya no los permite elaborar en todos los lugares. El pasado miércoles se hizo una exposición de talleres, una exposición de las manualidades que estos adultos mayores hacen aquí dentro de las instalaciones del DIF, y obviamente también ya como finalidad que ellos pudieran tener una venta, aunque sea pequeña. Y nunca había agarrado una pistolita de silicón, ya después me sobraba tiempo, y empecé, vivía en Aguadulce, cerca de la playa en Tonalá, soy de la congregación de Tonalá, y ahí hay playa y hay río, entonces había muchísima concha, y pues no sabía a qué dedicarme, y empecé a hacer las manualidades de conchas y caracoles. Floreros de papel encerados, hoja de maíz, raíces de árboles, escamas, conchas y caracoles, figuras de semillas como este pez, elaborado de la semilla de mango, entre otros. Estos son los resultados de los talleres que se imparten a los adultos mayores en las instalaciones del sistema DIF de esta ciudad. Claro, pusimos a las abuelitas, les digo a las muchachas, ¿verdad? Se pusieron todas a trabajar, todos lo hicimos reciclado, tenemos las... Estas manualidades son del cono del huevo, las pintaron, las escarcharon, y ellas mismas elaboraron la maceta con rollitos de papel, de servilleta, las estuvieron realizando, las decoraron. El DIF municipal nos proporcionó material para trabajar, y una parte y una parte la pusieron ellas, todas para que se mantengan con la mente activa, el cuerpo activo. Aparte de todo esto, hacen ejercicio, van a clases de alfabetización. Estas artesanías se estarán exhibiendo esporádicamente en las instalaciones del Palacio Municipal de la ciudad, con la finalidad de que los abuelitos de Acayucan obtengan ganancias amenizando y atrayendo a los clientes con la tradicional música de Jaranero. Pero como es para atraerla siempre se maltratan, y ahorita pues no hay casi venta. Necesitamos que lleguen a los adultos mayores los programas. Asistimos a uno a Coatzacoalcos, en la expoventa del adulto mayor, y nos fue muy bien. Yo el primer día vendí como 1.200 pesos. ¿Y les ayuda económicamente? Pues sí, pero por el momento las tenemos ahí guardadas. Para TBS Noticias, tvsureste.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!